Inteligencia social. Toma un minuto de acción para desarrollar tu inteligencia social. ¿Qué es nuestra inteligencia social? Es esa capacidad que cada uno tenemos para desarrollar nuestros vínculos personales de una manera grata, amable, gentil y afectiva. Y lo podemos hacer de formas muy interesantes. Lo primero es revisarme a mí, que sería el trabajo con inteligencia emocional, que después vincular este manejo de emociones con la inteligencia social. Pero hay dos cosas. Para que tomes un minuto de acción y practiques y vas a ver cómo vas a ir desarrollando tu inteligencia social. Una es cuando estés platicando con alguien, estar viendo a los ojos de tu interlocutor. Y el segundo punto es escucharlo detenidamente sin interrumpir. Esto le da mucho valor a las conversaciones que las personas tengan con nosotros y se sentirán escuchadas. Y te aseguro que te estarán buscando. Porque tú, tú con tu inteligencia social, les prestas atención. Muchísimas gracias. Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores, directora académica de la Escuela Superior de PNL. Y te estoy invitando a que te inscribas a mi canal de YouTube, Ana Luz Velasco Flores. Yo soy Velasco con Z. Y ahí vas a encontrar mucho material mío de desarrollo personal, de gestar, de reconversión, que significa sanar tu árbol familiar. Y por supuesto, de programación neurolingüística. Así que suscríbete a mi canal, dale click a la campanita y serás el primero en recibir mis notificaciones cuando suba material nuevo. Muchísimas gracias.